ay 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 mi raza bienvenidos a un video mas de su compa Diego aqui ando con la flotilla de los nato el viejon aqui anda el melolengo que paso? que le da miedo? el chocorrol si puedo creer que le de miedo el chocorrol si puedo creer que le de miedo pero yo no a ver chocorrol que paso? que paso? beso 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 cabre chingada madre la machaca loco lo que le pasa para el chico por donde te pasa lo que te pasa por andar de resucona hermoso viejo melolengo patachueca a quien vamos a agarrar ahora? vamos a agarrar al peñita mi gente hay unas cachuchas que acaba de mandar hacer el viejon las anda presumiendo que es con engaño ay que mi cachuchita que ya esta en la venta que miren que quien le va a comprar una cachucha al cuerpo picadiente quien? ahora si va a llorar ahora si va a llorar ahora si va a llorar y ahora me dice no hombre plebe la neta yo ando regalando dos cachuchas no como ustedes que las venden porque la gato pero saben porque la regala? porque nadie se la compra porque nadie se la compra esta como el otro esta como el otro que decía el otro ya estaba burlando de nosotros porque según hacíamos cachucha y la vendíamos dicen que el hacía cachucha y la regalaba pero quien se las podia comprar a este viejo? quien? por eso la regalaba porque nadie se las compraba mi gente pues le toca broma que? al peñita a la muñeca a la muñeca barbie a la muñeca saben que aqui en el grupo de los negritos nadie se salva y les quemamos la cachucha y porque? porque no ha llegado lo vamos a aprovechar de el ahorita ahorita lo vamos a esperar y en un escenario diferente en un escenario diferente se nos viene para aca para los corrales pero aqui estamos supuestamente agarrando el sombreado ahorita en cuanto llegue a mi compacachila le va a quitar la cachucha y yo se la voy a prender yo lo agarro usted me lo agarra yo lo agarro yo lo agarro masis pero con furia compagüero yo lo agarro masis para eso esta el neitor 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 acuerdate acuerdate que es niña eh es niña no lo agarre muy bien eso esta frágil no la puedo quedar pelo matizado pelo matizado pelo matizado pelo matizado pelo matizado pero dice yo soy niña no soy niña no soy niña pero hey hey pelo mayatizado pero aqui ante la camara de la gente le quiero decir algo a la gente de mi raza que chocorrol y peñita son pareja son pareja se descubrieron es cierto ya lo descubrimos si mamita los tiernitos los tiernitos que sientes y que sientes cuando te lo hago aca no le estoy en el escotito mismo así no a ti te lo hago no es la misma arruga que desarrugar que paso necesito arrugar hay que poner unos buzados ahorita que llegue de volar vamos a esperarlo por ahí viene el bicho me lo requito ese ahí viene mira quien viene ahí mira quien viene ahí truches todo truches todo truches todo aquí y acá hay que nos saluden que bonito niño que bonito niño que chache cacho que chache cacho que chache que chache todo el tiempo era el último de llegar tu que último todo el tiempo llegaste al principio me esperaba 2 o 3 horas en tu casa esperando cuando lo matas como pues si pues el viejo no llega hay barremelo barremelo es mi nuevo proyecto de gorra pelo matizado a cuánto le da? a cuánto la cachucha? a mi peso a ti porque le escupí la cara a la gorra a cuánto le da? espera, espera vea, mira, mira. mira, mira. la está orinando mira, mira. y salió algo ahí, mira. soy mi nueva gorra, déjate m*****a Peña, sabes bien, todos nos quemamos la gorra. Tú sabes bien que todos nos quemamos la gorra. Güélele, güélele. Yo no soy un p*** que usted, mi gorra, y déjala la p***. Güélele, güélele. Güélele, güélele. Mira, Peñita. Haz tu vero, güey, y la van a estimar, güey. ¡Garra! ¡Garra! Mira, mira. ¡Garra! ¡Garra! Sí, Peñita. Por presumido, loco, por presumido. No, es que le den mi... ¡Ah! ¡Peña! ¡Ah! Esa p*** en vía que era que quedó más perra que la porra. La placa, la placa. ¡Ahí no va, ay 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 no va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eres muy vivo, loco, eres mi nueva gorrita, pues. tu sabias que era mi gorra que estaba queriendo hacer toma tu gorra lloron toma tu gorra mira me quemaste todo aqui que monito te voy a quemar el **** bien pásala 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 y lo que pasa con esta gorra mira la uneta esta pedora esta pedora puro peña hey esta chucha no esta chucha no hey peña oh peña te pasaste de lanza güey la neta donde vas peña deja puro peña acha gu пере puro peña ahhhh todavía le puchu puente todavía nos vieron ¡No la viva! ¡La pinche bojita! ¡Ey! ¡Qué malo! ¡Venga la puta que me metió en mi coño! ¡Horró! ¿Qué me echaron aquí? ¡Ah! 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 ¡Ah!